¡Hola! Hoy te quiero hablar de los materiales básicos básicos que necesitamos para ilustración o dibujo de moda. En este caso, como te digo, vamos a mencionar los básicos y te voy a mostrar algunos ejemplos de ilustraciones para que veas lo que necesitas. Entonces, acompáñame. Bueno, el principal material que necesitaremos sin duda va a ser el lápiz. El lápiz, puedes utilizar un lápiz que sea del tipo B, número B o HB. Digamos que si estás empezando a dibujar, te recomiendo un lápiz que sea 2B. Estos lápices son muy blanditos y te van a ayudar mucho. Si ya de pronto tienes más experiencia, puedes utilizar un lápiz HB. Estos se ven menos, manchan menos, pero son un poquito más duros. Entonces, tienes esa opción. Otra opción, digamos que similar, es utilizar un portaminas. También te recomiendo que tenga una mina HB. Como es el caso de este portamina, simplemente le puede uno cambiar la mina y pues siempre está afilado. Es como la ventaja, ¿no? Pero entonces, el material número 1 sería un lápiz. ¿Para qué utilizamos el lápiz? Básicamente, pues para hacer el boceto inicial, en este caso, por ejemplo, yo estaba haciendo una plantilla. Si te fijas, el boceto inicial pues es a lápiz y luego ya lo paso a micropunta, que sería nuestro segundo material. Pero el primero, básicamente, entonces necesitamos un lápiz. ¿Listo? El otro que yo considero que también es básico, pero digamos que para mi gusto, porque también podría ser opcional para ti. Es el micropunta, en este caso es 0.05. Es el micropunta que utilizo para delinear todos los figurines, para hacer detalles como la cara. Para mí, como te digo, es fundamental, porque lo utilizo en todo, pero esto también va a depender mucho del estilo. Hay quienes no delinean, quienes no contornean o simplemente lo hacen con las otras herramientas, entonces podría llegar a ser opcional, pero te lo recomiendo muchísimo. ¿Listo? El micropunta. Como te decía, por ejemplo, en este caso de la plantilla, yo hice todo el contorno para luego poder calcar fácilmente. Ahora, nuestro segundo material, tenemos dos opciones. Por eso te digo que en este video te voy a dar los tres básicos que necesitas para ilustración de moda. Estos puedes escoger ya para colorear entre lápices de color o marcadores. Si tienes los dos, ideal. Yo utilizo técnica mixta casi siempre y utilizo ambos, marcadores y colores para los detalles. Pero, si tú estás pensando, bueno, yo quiero saber qué es lo más básico, cómprate unos lápices de color o unos marcadores. Lápices de color, pues hay muchas marcas. Las marcas más internacionales y más importantes, pues Prismacolor, Faber-Castell, hay otras marcas escolares y hay otras marcas mucho más profesionales. Pero en general, pues conocemos estos. ¿Listo? Y en cuanto a marcadores, hay muchísimas marcas en el mercado también. Lo que yo te recomiendo es que sean marcadores que tengan doble punta. En este caso, estos marcadores tienen una punta pincel que me ayuda muchísimo a toda la parte de detalles. Y además, tienen una punta más gruesa, una punta biselada, que me ayuda a colorear superficies que tengo, en los que tengo muchísimo color. ¿Sí? Por eso utilizo esto. Estos marcadores son a base de alcohol. Voy a dejarte también un video en la descripción, donde hablo de diferentes marcas y la diferencia también entre marcadores escolares, marcadores profesionales. Pero para decirte, básicamente esto es lo que necesitas. Si pudiéramos decir, bueno, ¿qué es lo más básico? Necesitas un lápiz, un micropunta y unos lápices de color. Eso es todo lo que necesitas para comenzar a ilustrar. Tú también ya puedes darte cuenta con el tiempo, si la ilustración es lo que realmente te gusta, si quieres enfocarte en esto, bueno, puedes comenzar a comprar marcadores, puedes acuarela, otros tipos de marcas, también ir probando, si es a lo que te quieres dedicar. Pero básicamente esto es lo único que necesitas. Y te voy a mostrar algunos ejemplos. En este caso, esta ilustración solamente tiene el micropunta y marcadores. Simplemente son bocetos muy, muy rápidos que estaba haciendo para un proyecto y eso fue lo único que utilicé. Ahora, en casos como este, por ejemplo, tenemos también una ilustración 100% el vestido en marcadores y el cabello en mixta. Tiene marcadores y lápices de color. En este caso, este solamente tiene marcadores. Incluso el cabello es 100% marcador. Y interesante porque el cabello para estos detalles, la punta pincel, sin lugar a dudas, pues es una gran herramienta. En este caso, este dibujo tiene el vestido solamente en lápices de color. De hecho, se alcanza a apreciar muy bien la textura de lápices de color. Entonces, para que veas que puedes hacerlo 100% con una, con otra técnica o mixta. En este caso, tengo también un vestido que está 100% en marcador, igual que el cabello. Lo único que tiene diferencia es que en esta parte, estos detallitos los hice con un esfero de gel y con acrílico. Entonces, también esa es como un opcional. Como te digo, en este video, pues solamente quería darte como lo más básico, pero de aquí en adelante podemos utilizar lo que queramos. ¿Listo? Para ilustrar. Y en este caso, también tenemos una ilustración en marcador, lápices de color, y el cabello también igual y con esfero de gel también. Un esfero de gel blanco o acrílico blanco. Esos son los materiales que necesitas básicamente. ¿Vale? Entonces, si quieres saber de más marcas, te recomiendo los enlaces que te voy a dejar acá, en las tarjetas o en la descripción del video. ¿Listo? Recuerda que si quieres seguir aprendiendo de diseño e ilustración de moda, suscríbete a este canal. Ya somos más de 100.000 suscriptores aprendiendo cada semana sobre este tema. Nos vemos en un próximo video. ¡Un abrazo!